Después de que el señor Manfred Reyes Villa no pudo bloquear la inauguración del tren, ahora ha salido indicando de que no le habíamos entregado los planos correspondientes. Y eso es falso, señor Revilla, porque aquí tengo toda la documentación correspondiente que se le ha entregado a usted, a los técnicos, tengo el convenio intergubernativo que firmamos los dos. Yo le invité aquí a la Ciudad de La Paz para que podamos consensuar la ruta que iba a utilizar la línea amarilla. Queremos desmentir categóricamente, hemos cumplido todas las exigencias que nos han realizado desde la Alcaldía de Cochabamba. Tema medio ambiente, tema forestal, tema de la movilidad urbana, pero ahora necesitamos también el certificado de uso de suelo, que es la condición previa para el otorgamiento de la licencia ambiental de la línea amarilla, y esa es la que usted está trabajando. Para que no quede huella, señor alcalde de Cochabamba, usted lo cambió a propósito a su director o a su secretario de planificación. Y, obviamente, han designado a otro secretario, al señor Marcel José Panoso, quien está pretendiendo desconocer todo el trabajo que hemos avanzado de manera eficiente y en todo lo que se refiere a la parte técnica. Entonces, desmiento categóricamente todas sus afirmaciones y aseveraciones porque desconocen. Señor alcalde Manfred Reyes Villa, desconoce usted, pero además de eso le muestro los planos con las rutas que se han elegido, las propuestas, y usted sigue queriendo bloquear el progreso de Cochabamba. Y usted me ha pedido que el día lunes les reciba en una reunión. No, señor alcalde Manfred Reyes Villa, Cochabamba ya no puede esperar. Hoy día en la tarde voy a estar en la yacta. Y si es que no tomamos acciones rápidas, prontas, esto se va a detener.